...acabamos de hacer la romería y la misa tradicional... ...porque aquí en Alcobenda seguimos respetando... ...y por supuesto apoyando las tradiciones... ...una romería por aquí por el Pinar de San Isidro... ...junto a la misa, junto a nuestro patrón San Isidro... ...porque no solo tenemos una patrona... ...que es nuestra querida Virgen de la Paz... ...sino también nuestro patrón San Isidro... ...desde luego aquí, año tras año... ...nosotros vecinos venimos aquí... ...a honrar a esta romería a nuestro patrón San Isidro.